COSPAO.COM ¡Qué es lo que es, 3809, tú sabes que lo que es, vamos, estamos aquí en el cuadro de hoy... ...con el sabio y activo, con el fuerte aquí, ya, el cherry, con un flaguro... ...la mujer y toda la vaina, el asesino lirical, en bolsos y en franolitas, 20 minutos más de palo... ...me ha tirado con fuego, estamos aquí toda la vaina, vamos a ver si le metemos una vainita heavy... ...para que ustedes en las páginas se pongan claros... ah Uriel, escucha lo que tenemos ahí en la página palombo